El Colegio Público El Rodeo ha celebrado este viernes el Día del Centro con un programa de actividades organizado por grupos, siguiendo su protocolo frente al COVID, pero con un ambiente muy festivo, ya que alumnos y docentes han disfrutado de la Feria del Rodeo. Talleres, juegos, cuentacuentos han centrado la celebración. Estábamos deseando un día muy festivo, porque los niños estaban deseando tener un día de fiesta. Nosotros lo planificamos para el día 28 de mayo. No pudo ser porque teníamos dos clases confinadas y a nosotros nos apetecía que participase el mayor número posible de alumnos. Tenemos todavía algún alumno en casa y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, pero al final se ha podido hacer, nos ha salido un día estupendo y los niños se lo están pasando súper bien. Esta es una propuesta que hizo infantil para el Día del Centro, hacer la temática de la Feria. Entonces hemos organizado la Feria del Rodeo. ¿Qué tiene la Feria? Tiene cuentacuentos, tiene payasos, tiene globoflexia, tiene pintura. Tiene una food truck que va a llegar ahora, tiene un puesto de chuches que también tiene que llegar, tiene un montón de juegos y luego para finalizar tenemos un tradicional bingo. Cada uno en su clase nos vamos a mezclar porque seguimos cumpliendo con todas las medidas y tiene un montón de premios y bailes también va a haber. Nos hemos implicado todos muchísimo. Tenemos fotocall para que los niños se lo pasaran lo mejor posible. Sí, a ver, afrontamos... Nosotros no nos esperamos que este último coletazo que ha dado el virus, sobre todo a Jerez y demás, pero bueno, nos hemos adaptado y ya está. La resta final, pues a ver, con ilusión y sí, como tú dices, pues deseando un poco descansar, porque los niños también están cansados. Se merecen un aplauso enorme porque las medidas, bueno, no se las han saltado ni un solo día. No se han quejado ni un solo día. La mascarilla puesta sin quitársela, son muy pequeños, se han adaptado estupendamente y bueno, nosotros pues súper felices de verlos a ellos. A ver, este año no vamos a tener las graduaciones tradicionales, pero bueno, vamos a hacer algún acto para que los niños que pasan a primaria y los que pasan a secundaria, pues sean los protagonistas de ese día. No van a poder estar las familias, que es triste, pero bueno, no se puede y no se puede, pero bueno, vamos a hacer alguna cosita y luego el último día pues tendremos alguna sorpresa también.